Hoy les comparto un delicioso almuerzo saludable y rápido de preparar. Salmón con costre de frutos secos en freidora de aire acompañado de ensalada fresca. En 15 minutos o un poco menos lo tendrán listo. Comenzamos moliendo un poco los frutos secos que vayamos a usar. En este caso yo solo usaré pistaches, los míos vienen tostados con miel, pero ustedes pueden usar los que tengan, y unas cuantas nueces. También podrían poner almendra o alguna fruta deshidratada. Yo en este caso solo lo voy a hacer así. Molemos, no importa que queden algunos pedacitos grandes. Y ya que tenemos esto así, traemos el salmón y vamos a sazonarlo. Vamos a ponerle ajo molido, sal y pimienta. Sazonamos así mismo del otro lado. Ahora le ponemos encima lo que molimos y con un cubierto hacemos un poco de presión sobre el salmón para que se pegue. Volteamos y hacemos lo mismo. Luego lo tomamos con las manos y cubrimos también los lados. Ahora lo paso al recipiente en el que lo voy a poner en la freidora de aire. Esto solo por gusto, lo pueden poner directo en la parrilla de la freidora o usa el papel pergamino para evitar se pegue. Le rocí un poco de aceite de oliva por encima y llevamos a la freidora de aire. Yo ya la tengo precalentada y vamos a cocinar a 180 grados centígrados. Y como a mí me gusta bien cocido el salmón, yo lo voy a poner por 10 minutos. Mientras se cocina el salmón, aprovechamos para preparar una ensalada sencilla pero deliciosa. Inicio poniendo una cama de lechuga o espinaca. En mi caso yo estoy usando una mezcla que ya viene lista para usar. Se llama ensalada primavera y trae diferentes lechugas, espinaca, acelga, col y es orgánica. Lo siguiente que pongo en trozos es media manzana, pueden usar la que tengan, roja o verde. Luego de esto pongo también pepino. Y algunos arándanos deshidratados. Pongo este plato por aquí a un lado y voy a preparar la vinagreta. En un recipiente pongo mostaza, más o menos una cucharada. Vinagre de manzana, más o menos dos cucharadas. Miel, más o menos media cucharada. Y un toque de pimienta. Yo suelo hacer esta vinagreta muy seguido así que siempre la hago así al ojo. Mezclamos bien y está lista. Completado el tiempo de cocción del salmón, así es como se ve. Lo servimos sobre la ensalada. Añadimos al gusto vinagreta. Y a comer. Espero les haya gustado esta preparación y si fue así recuerden dejar su pulgar arriba y suscríbanse si son nuevos por aquí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina.